Para manifestar su inconformidad en contra de la superintendencia de administración tributaria SAT por las nuevas disposiciones con la importación de vehículos, la gremial de importadores de vehículos desde las 5 de la mañana realizaron varios bloqueos en aduanas y carreteras como en el kilómetro 50, jurisdicción del Tejar Chimaltenango, medida que afectó a miles de automovilistas y personas que se dirigían a su trabajo. Parte de la protesta es para que la superintendencia de administración tributaria haga la mesa de diálogo con las asociaciones y la federación de importadores de vehículos usados, ya que no se ha podido llegar a un consenso en varios tipos de problemas que suscitan la importación de los vehículos. Dicho paro está uniéndose a las fronteras cerradas, a la aduana de Tecumumán, a la aduana del Carmen, Puerto Barrio y Santo Tomás de Castilla. Y bueno, esta manifestación ha generado algunas pérdidas y algunas consecuencias económicas para varias empresas, así lo dio a conocer a Hexport. Asimismo, distribuidores de alimentos y otro tipo de productos que se dirigían al occidente reportan miles de quetzales en pérdidas debido a los bloqueos. ¿Hay derecho a manifestar y protestar? Por supuesto que lo hay. Lo que no existe, Sandy, es el derecho a bloquear, obviamente, la locomoción del resto de guatemaltecos, porque ahí estamos interfiriendo a través de un derecho humano, la manifestación, la asociación y, obviamente, este tipo de protestas en el derecho humano a la libre locomoción, en el derecho humano al trabajo, en el derecho humano a otras situaciones que se pueden estar realizando, inclusive la salud misma. Entonces, no sé, es una de cal y una de arena, ¿no? Es la forma en la que las personas piensan que van a tener mejores resultados. ¿También por qué, Julio? Porque en ocasiones también, bueno, ya no se busca el diálogo o en ocasiones no se logra concretar el mismo y se han dado cuenta que llamando la atención de esa forma es como atraen precisamente esa atención de autoridades y por eso es que, si te das cuenta, es la forma de manifestación ahora por medio de bloqueos. Entre más consecuencias, ocasiones, más atención te van a prestar. Yo creo que no debería ser así, pero ¿qué está pasando con los diálogos? Me pregunto. Y tan, bueno, se han perdido, ¿no? Esto es evidente, que el diálogo parece ser la última de las opciones. Inimaginable. A veces aquí en Guatemala, ante la resolución de conflictos, la resolución alternativa de conflictos da siete sistemas, entre ellos la mediación, la conciliación, por mencionar algunos de ellos, el arbitraje y otras tantas situaciones. Tanto llamaron la atención que hoy estamos haciendo este análisis porque inclusive uno no dice que la protesta pueda ser válida, pero venir y llevar un camión de volteo con tierra, con arena, con lo que sea para bloquear una de las rutas más importantes como la CA1, la que conduce hacia el occidente y a la frontera con México, hombre, es que eso también perjudica a otros, perjudica a trabajadores, perjudica a empresas guatemaltecas, perjudica a la economía nacional. No, eso tampoco creo yo que está bien, no es la forma. Aparte, uno, ¿por qué es la protesta? Por la aplicación de la superintendencia de administración tributaria de una ley creada en el 2012, pero por eso me despedí con lo otro, lex, dura lex, si es ley, es ley, hay que cumplirla. ¿Verdad? Que se pueden analizar algunas cuestiones, bueno, pero es que ya es la ley. El artículo 4 de lo que es la ley del organismo judicial dice que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Y además, el artículo 204 de la Constitución dice que el imperio de la ley se aplica para todo el territorio nacional. Imagínate, Julio, después de tantos años también que no se haya tenido el acercamiento, dudas, me imagino que existieron. Algunas inconformidades existieron, pero ¿por qué dejarlo al final para última hora? Si existen dudas, ¿por qué no aclararlas? ¿Por qué no buscar un acercamiento con autoridades? No existió, no se tuvo respuesta por parte de autoridades. ¿Qué está pasando, Julio? Así es, Andy. Sabemos que también se hicieron estas modificaciones a la ley tributaria en el tema de importación de vehículos. Que tampoco puede ser que sean las mejores, no, eso habrá que analizarlo. Por supuesto. Pero es la ley. Pero hacer propuestas, Julio. No solo puedes tú venir y exigir y exigir, sino también cuál es la propuesta que tienes. Así es. Entonces, bueno, para los señores que bloquearon, para los importadores de vehículos usados, vamos a dar los dos puntos de vista a conocer. Y por eso, entonces, atentos ustedes, acaen a la medida para que sepan qué es lo que pasó por una y otra parte. Veamos entonces los primeros datos que hemos preparado en esta investigación para que usted conozca sobre el tema. Una jornada de bloqueos que se vivió hoy en Guatemala, Sandy, en una de las carreteras más importantes del país, la denominada Ruta Interamericana, donde los importadores de vehículos usados detuvieron por varias horas el tránsito. La inconformidad deviene de la aplicación del artículo 109, inciso C, del decreto 10 2012. Le hago la acotación que del 2012 al 2021, hombre, es que han pasado ya cuántos, siete años por lo menos. Esta norma les prohíbe, ojo con esto, la importación de vehículos chocados que hayan sido declarados irreconstructibles en su país de origen. En este caso, particularmente Estados Unidos, particularmente ya ahora se ha vuelto también común Corea. Además, no se permitirá la importación de vehículos chocados de más de siete años de antigüedad. Es decir, para este 2021, modelos chocados, usados, que vengan de cualquier país de origen del 2013 hacia atrás, ya no es permitido por esta norma. Pero aquí el problema, también hay que decirlo, deviene de las mismas autoridades que no han hecho la aplicación de la norma obligatoria durante todos estos años. Y por eso, ahora que la quieren aplicar, no dicen, ¿por qué nos van a imponer esta norma? Señores, porque es ley. Entonces, ahí sí es donde vengo con lo que tú decías. ¿Qué es lo que se necesita ahora? Bueno, pues que se quite, y lamentablemente no pasó así, esas medidas de hecho y que se estable una mesa de diálogo para ver qué hacer. Pero considerando algo, la ley ya está hecha y la ley hay que cumplirla. Totalmente, Julio. Recuerdo que cuando aprobaron este paquete de leyes tributarias, la reforma tributaria hubo también mucha inconformidad. De hecho, se registraron también distintas manifestaciones. Este sector se pronunció y también meses después se daba a conocer entonces del impacto que iba a generarles. Pero entonces, de manifestaciones, de puntos de buscar soluciones, luego se vinieron cambios de autoridades, cambios de autoridades y no se resolvió el tema. Se quedó el problema en el aire y ahora vemos la consecuencia. Y así se va a seguir quedando en el aire y no se va a resolver. Y les explico por qué a los señores importadores de vehículos usados. Porque contrario, sí llamaron la atención, por supuesto, estamos analizando el tema. Pero crearon la antipatía de la población y de esa manera no van a encontrar apoyos. Yo creo que la mejor forma es que hubiesen buscado, por ejemplo, a alguno de los diputados que los representa en el listado nacional, distrital o como sea, con una propuesta de modificaciones legales. Porque esta es una cuestión legal que si la ley, aunque ya esté hecha, resulta ser que no es factible, que es engorrosa, que es burocrática, que es lenta, que no sirve para los efectos de importación, entonces proponer a través del mecanismo que da la Constitución o ya sea con un diputado o con cinco mil firmas, alguna propuesta de modificación legal, que por allí sí se podría tener mayor incidencia. Con esto que ha pasado el día de hoy, ni se va a modificar la ley, han generado una pérdida, han generado un atraso y han generado la antipatía de la población. Y sigue pasando algo que entre nosotros mismos nos seguimos perjudicando, Yulio. El punto que tú mostrabas de buscar el apoyo de un diputado para poder mediar la situación. Exactamente. Yo estoy muy de acuerdo. Y de hecho, mira, fue o debió ser el primer punto que se hubiese considerado. Pero ¿qué pasa? Bueno, mañana ya en el Congreso hay una citación para poder tratar el tema con autoridades de SAT, con los importadores de vehículos usados y llegar a un acuerdo. Pero vamos, ¿por qué no se hizo antes? Exacto, evitando esta situación. Al final de cuentas, ahí es donde se van a encontrar las verdaderas soluciones. En ese salón del pueblo, que por eso es que se llama así, con la intermediación de los actores políticos que, disculpen, les guste o no les guste, en este caso son los diputados que tendrán que estar mediando en cuanto a lo que es la ley ya de la SAT y lo que están diciendo los señores importadores de vehículos usados para encontrar un punto de equilibrio. Vamos con otros datos. Por supuesto, vamos entonces con otros los motivos que llevó esta manifestación, este bloqueo, otras inconformidades que dan a conocer los importadores. Así es, ahora vamos con el punto de vista precisamente de ellos, de los importadores de vehículos usados, porque manifestaron su inconformidad porque los procesos administrativos dicen en las fronteras y aduanas que les hacen hoy por hoy perder varios días y generar más gastos. Como es obvio, estas medidas afectan al final de cuentas la economía de los importadores, pero esto significa algo muy claro. También afecta la economía del potencial comprador. El guatemalteco común, a quien deberán incrementar los costos porque no van a querer perder, obviamente, solicitaron entonces a las autoridades de la SAT una mesa de diálogo para poder establecer los mecanismos más ágiles que les permitan eficientar los tiempos y los costos de la importación. Una posible conclusión a este tema es que a pesar de las molestias de los importadores de vehículos, la ley ya establece un procedimiento y la disyuntiva en este momento con la ley está en obedecerla o en no obedecerla. Y aquí la gran problemática es que desde que está la ley en el 2012, pues no se hizo cumplir en su momento. Esperemos ahora que en esta instancia, en esta mesa de diálogo que tú has mencionado, donde el Congreso de la República también tendrá algún papel, se logre encontrar el equilibrio, pero por sobre todo la solución. Exactamente. Otro de los puntos también que creo que da pauta que se den situaciones como estas es lo que mencionabas. Está la ley, pero se dan prórrogas y se dan prórrogas. Y sabemos que no siempre las prórrogas también funcionan, Julio. Así es. A ver, a ver, pongamos dos puntos de vista que es importante que analicemos. Por una parte, pueden tener razón los señores importadores en cuanto a vehículos usados chocados por el tema de la burocracia. Yo no digo que no. Por otra parte, también pueden tener razón en decir, mire, es que estos vehículos los arreglamos acá ya vuelven a funcionar y los podemos vender a un menor precio, porque hay guatemaltecos que obviamente no podrán acceder a otro tipo de vehículos y entonces se convierte en una solución. Pero ahora vamos a la otra parte. Y aquí vuelve otra vez la parte técnica y hasta la parte ambiental, te diría yo una vez más, Andy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con un parque vehicular obsoleto, chocado, que en otro país ya se declara que no puede circular como en Estados Unidos, irreconstructible como en Europa, Asia y Estados Unidos, y que aquí se arregla para que esté circulando en nuestras calles? Se vuelve un potencial peligro, ¿no? Totalmente. Y también hay que tomar en consideración la importación de vehículos usados. No te diría que es un mal, porque muchos guatemaltecos hemos sido beneficiados también con estas alternativas que son... Hemos sido beneficiados, es cierto. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento, o en la mayoría de la población. De alguna forma, sí. Y nos beneficia porque nos da estas facilidades, Julio, pero también vamos a valorar la seguridad, la calidad de los vehículos que se estén traiendo también. Y son puntos entonces que se han tomado en consideración desde la seguridad vial, te diría. Por eso se había entonces establecido, cuando se hicieron las reformas, ese tema de la antigüedad, también por las estadísticas que se han tenido y por las consecuencias. Por lo tanto, ahora entonces, ojalá que el diálogo pueda reinar en este tema y que de una vez se pueda resolver este asunto, porque si no vamos a seguir teniendo estos problemas, estos bloqueos y otras personas que no tienen nada que ver, van a resultar afectadas. Y que la ley, si se va a modificar al final de cuentas, se aplique de una vez portadas ya sin ese... Para terminar, este es tema entonces de seguridad vial, ya lo decías tú, Sandy, y es tema de medio ambiente una vez más por la polución y por otras muchas cuestiones, aparte del tema administrativo y burocrático. Vamos a una pausa, si les parece, pero regresamos con A La Medida todavía. Así es, porque hay otras noticias que tenemos para usted. Le invitamos a seguir con nosotros. ¿Sabe quién somos? Sí, usted lo sabe, somos A La Medida.